Buenas tardes, soy Silvia Fernández, clienta de Engoldes y vengo aquí a este evento para promocionar la empresa, darla a conocer a un montón de gente, darle la oportunidad a un montón de gente de aumentar su patrimonio en oro, que es un buen recurso para tener unos buenos fondos a futuro y garantizar estos años venideros que vienen, sobre todo con los problemas que estamos teniendo y nada, pues desearles muchos éxitos, el equipo que siga trabajando todo lo fuerte que está trabajando, lo que nos falta mucho por crecer y por seguir dando estas oportunidades a toda la gente que quiera y que se comprometa con la empresa. Muchas gracias a todos y Engoldes. Gracias.